Gracias, queridísima Yuli. Estoy con un señor, ¿qué señor? Con un señorón, que seguramente lo conoces en su faceta de cantante, de actor, de conductor, pero hoy me enteré de otra faceta de este magnífico señor. ¡Don César Costa! ¡Bienvenido! Gracias. Gozosos, gozosos de que estés aquí, de que nos cuentes tus historias. Y me acabo de enterar que eres abogado. Sí, sí, sí. No nos sabía, no nos quieres compartir cómo fue esto de que... Yo me acabo de enterar también. ¿Estudiaste Derecho? Sí, estudié Derecho, llevé las dos carreras, al inicio de la carrera empecé a estudiar leyes y yo sabía que esto se iba a acabar tarde o temprano, ¿no? Porque, bueno... Muy sabio, muy sabio. No, no, de verdad. Es cierto. Porque es una carrera difícil y efímera, ¿no? Y sin embargo, yo creo que ese miedo ha sido el antídoto y ya llevo 60 años en el ambiente. 60 años, es toda una vida. ¿Litigaste alguna vez, César? Sí, en tercer año empecé a litigar laboral, pero tardaba yo en llegar al grupo como media ahora en que daba autógrafos y fotos y todo. Entonces dije, no, por ahorita no, no puedo. Claro, buen momento. Pero es padrísimo, César, porque ahorita platicábamos contigo fuera del aire y nos contabas cómo a la par de tu gran pasión, que es este mundo del espectáculo, de la música, nunca dejaste la educación. Hoy en día, como que los chavos ya nomás nos vamos por una parte, ¿no? Y siempre hay que tener las dos vertientes. Fíjate que he sido yo siempre un buen aprendiz de todo, de todo. Eso me mantiene, además, no lo hago por eso, pero me mantiene muy despierto porque de todo el mundo aprendes, de cualquier cosa aprendes. Entonces, en las giras, bueno, el tiempo en escena era muy corto y la verdad es que en los trayectos que hacíamos en el camión o en las giras, pues tenías mucho tiempo libre para poder estudiar. Entonces, me llevaba a mi altero de libros y a estudiar, ¿no? Ah, en su carrera como artista, como cantante, como actor, ¿le ha funcionado, por ejemplo, para manejar sus propios negocios, sus propios contratos, usted mismo? Sí, 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 sí. La carrera de leyes me ha dado otra perspectiva, ¿no? Te da otra visión de las cosas. Los contratos yo los elaboraba. Sí, me ha ayudado muchísimo, sin la menor duda. Vamos a seguir con historias. Tenemos unas fotos que te queremos compartir. Y queremos que nos digas qué es lo primero que sientes cuando ves estas imágenes. Ah, caray. Vamos con la primera. Échenla por ahí, por favor. ¡Olé! Uy, no, bueno, papá soltero. ¿Tenían pelo los quirós, mira? Exacto. Sí, mira, mi querida Edith, que además está muy exitosa, tiene una carrera muy exitosa. Luis Mario, Gerardo. Sabes que nos seguimos viendo todavía, se formó una familia, afectivamente. Cuando yo terminábamos de grabar, yo me ponía a repartir a los niños, los llevaba. Vivían ahí en la zona de Coyoacán, yo también. Entonces llevaba primero a Edith, luego llevaba a los quirós y ya me iba a Iónicas. ¡Oh, no! No, bueno. O sea, el papa era como el papa real. Bueno, aquí vivimos un momento muy bonito cuando vino Luis Mario. Ah, claro. Aquí se reencontraron también. Claro que sí, fue una sorpresa que no me esperaba, francamente. Y llevamos una relación de amistad y de afecto muy especial. En aquel entonces, César, cuando hacían la serie, era una serie, ¿no? Fue una serie. Las primeras series que se hicieron en México, yo creo. ¿Desarrollaron como ese sentido de fraternidad? O sea, si los veías como tus hijos, ellos como tu padre, un poco. Sin la menor duda. ¿Sí? Sin la menor duda. Yo creo que se creó, y eso se nota en pantalla. Totalmente. Mira, cuando hay una buena química como ustedes, eso se siente en la pantalla. Y en las telenovelas es igual. La gente lo sabe, lo siente, ¿no? Yo tuve el honor y el privilegio de participar en una telenovela hace algunos años que duró, duramos casi dos años de grabación. Al aire duramos año y medio, que fue una familia con suerte. Yo hacía la Candelaria López de Los Ángeles. Y sí, llegó un momento que éramos de verdad, éramos una familia. Yo por lo menos con Arad de la Torre tengo una amistad entrañable para mí. Yo siento por él como que si fuera de verdad mi hermano. Claro. Y por Sherlyn, y por muchas de las que estuvimos en esa novela, se hizo una relación. Y de hecho fue una novela muy exitosa, yo creo que por eso. Porque de verdad reflejábamos que éramos una familia con sus problemas y con sus diferencias, pero teníamos... Disfuncional. Teníamos esa... Como la familia real. Total. La gente lo recibe finalmente, porque nosotros fuimos parte también de esa familia. Nosotros fuimos parte también de disfrutar a ese papá, de disfrutar a esos hermanos, de ver la llegada de repente de Edith y ver la dinámica que también Luis Ayano, que tuvo un ojo estupendo para hacer toda esta dinámica y una producción perfectamente bien armada. Sí, la verdad, fíjate que el último programa, ya cuando terminaba la serie, me dice Manolo García, el director, vamos a hacer un ensayo. Le digo, no, no, no hagas ningún ensayo, porque vamos a acabar llorando todos, de verdad. Entonces, le dije, marca nada más las posiciones y vamos a hacerla. Y efectivamente un lloradero, porque se acababa una serie de ocho años, ¿no? Y de una relación afectiva muy importante. Entonces, eso se traduce en... 60 años. Sí, sí, sí. La carrera también. Sí, además. La carrera de 60 años, que a la fecha sigue vigente y que a la fecha tienes un show también. Y que está en los grandes del rato. Y que cuando se presenta, ¿en dónde? Cuénteme todo. Pues mira, esta es la treceava vez que estamos en el auditorio con llenos agotados todos. El domingo a las siete de la noche. Domingo primero de septiembre. El primero de septiembre va a estar Julissa, va a estar Angélica María, Benny Barra, Roberto Jordán, Enrique Guzmán y yo. ¡Ay, qué divertido! No faltan los grandes del rato. Bueno, son como 2.500 años en escena. Sí, claro. Y ya chismarrajo, ¿todos se llevan perfecto? Fíjate que sí, hay un respeto. Claro. Es decir, con Angélica me he llevado toda mi vida. Fue mi dama joven en la primera película, que fue El cielo y la tierra. Nos llevamos muy bien con... Alberto no está en esta ocasión, por desgracia, pero con Alberto muy bien. Con Enrique la llevamos bien. Julissa también fue mi compañera en una película que se llamó El mundo loco de los jóvenes. Benny éramos compañeros de la misma compañía discográfica, cuando él estaba con los Yaqui. Y con Roberto la llevo bien. Yo procuro no tener problemas. ¿Nunca? Me imagino. No me es complicado. Una persona conflictiva, jamás. No, no me interesa. Se pierde mucha energía y mucho tiempo. Pues imagínate, llevas 50 años de casado. Mira, ¿no? Tú dirás, es conflictivo. No, pero él la inteligente es mi esposa. Ah, yo creo que los dos. Se necesitan dos. No, exacto. Sí, bueno, para bailar son los días. Oye, primero entonces, Auditorio Nacional, los grandes del rock no se lo pueden perder y lo más importante, sold-outs totales durante todas las presentaciones y una carrera. Insisto, tan efímera que a los 60 años sigue vigente. Sí, ojalá y vayan porque es la última vez. Ahora sí va a ser la última de este concepto, es la última vez que nos presentamos. Además, es rock de todas las edades. Oye, la gente no tiene idea cómo lo disfruta. Es una fiesta. Bailan en los corredores, cantan las canciones. La verdad es una fiesta para el público. ¿Cuál es la que más disfrutas tú? ¿Qué canción disfrutas tú? Ajá. Híjole, todas, porque... Sí, yo sé que es una pregunta muy difícil, pero... ¿Tiene que haber una que digas? Mira, mi pueblo fue la primera grabación que hice. Entonces, mi pueblo tiene un significado muy especial. Pero igual tierno, igual besos por teléfono, Adán y Eva, este... En fin, todas. Tierno, me acuerdo perfecto. Tierno. Tierno, linda. Tierno, de ahora en adelante. ¡Ahora que te ves! ¡Bravo! Lo tenemos el domingo para que la estén de salida. Ah, pero con baile y toda la cosa, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. Hay que amarte. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.